Bueno, pues entonces al principio habíamos presentado a Reynier Mariño, fui el encargado de abrir musicalmente nuestro encuentro y adelantábamos que habría un concierto este sábado en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, en el edificio de arte cubano, pero vamos a saber los detalles porque ya tengo aquí a Reynier Mariño con todo su equipo maravilloso, si es que cuéntame, ¿qué va a pasar? Porque sé que hay un invitado muy especial. Sí, bueno, ese es el concierto del sábado, que es como, que vamos a decir que es como el centro de este, o sea, exactamente nada, este viaje a Cuba, Estados, entre Alemania, España, Túnez, Rumanía, no sé cuántos países, gracias a nuestras embajadas en el mundo entero y al MinREx, que de algún modo son los que me ayudan a organizar, pues lo de Tanzania, Isla Fija, no sé cuántos países, y eso la verdad que es lo que se lo agradezco mucho a, sobre todo, a nuestros embajadores. En cuanto a los conciertos, mira, concierto número uno mañana, mañana estamos en la Casa de la Cultura de Centro Habana, que en esa Casa de la Cultura era donde estaba la Escuela Maduro Roldán hace muchos años y yo estudié ahí, y ahí estoy, ahí vamos a hacer un concierto súper lindo a las 7 en punto de la noche, es gratis la entrada, esa es completamente gratis, está la maestra Yarit González, convitada en la guitarra, está la actriz, la actriz Berlín Santos, haciendo la obra de Dulce María Loinás, que lo que no sé si sabes que a dónde, pues lo que, pues me crié yo y mis hermanas en la Casa de Dulce María Loinás, con Dulce María Loinás, era como mi segunda abuela, porque pues la familia mía eran sus asistentes, y así que de algún modo, pues un poco rindiendo, pues homenaje a la poetisa que me puso la guitarra en las manos. ¡Qué bien! Y esto se va a hacer mañana en la Casa de Cultura de Centro Habana, y va a estar la compañía en Irvana Flamenco con nuestro amigo... Exactamente. Exactamente, esto va a ser las 7 en punto de la noche, el miércoles. Concierto del viernes, el viernes estábamos pues en Casa Italia, este es más flamenco, con muchos artistas de flamenco y todas las compañías, o sea, es un súper concierto ahí en Casa Italia, la calle Quinta y Seis, en pues Miramar. Y el domingo se repite el mismo formato en Tempo, Tempo que está muy cerquita de, pues el Teatro Mella, a las 8 de la noche. Pero el concierto grande es el de Bellasarte con Nando Goulart. ¿Quién es Nando Goulart? Que la gente me dice, ¿y ese quién es? Y la gente le digo, eso mismo dicen cuando dicen Extremadura Reino Mariño, ¿y ese quién es? Pues Nando Goulart, quizás a nivel de España no se lo conoce, o a nivel de Cuba entera no se lo conoce, pero en Extremadura él es muy conocido, él es como el compositor más importante de su región. Y en Extremadura andar, pues, con Nando es insoportable, porque a cualquier pueblo que andas tú con él a la gente haciéndole fotos. Esta es la misma región de, pues, de muchísimos artistas que lo que se conocen más como Serrat, aquí, pues, Pilar, que si Pilar Boyero sabes qué es, ¿no? La artista española, que es lo que siempre está en lo de los conciertos. O sea, este es un artista súper importante en su región. Y este concierto se hizo en todo Extremadura, o sea, allá yo estaba con él, junto con Lidia María de Villa Pilar Boyero, o sea, hemos ido a un montón de artistas allá. Este es el artista que, de algún modo, que invita a los cubanos, o sea, es íntimo amigo de Silvio Rodríguez y es de, digamos que de este mundo, pues, canta, autor. Y el concierto, con su música, y va a estar Nando Goulart, este invitado, de hecho, aquí a Cuba por el Instituto Cubano de la Música, se hace el día sábado 20, a las 7 en punto de la noche, donde además estaremos haciendo nuestro repertorio, y invitar también a estar la maestra Yalit González con la guitarra, y muchísimos otros artistas. De todos los conciertos, yo recomiendo el concierto del sábado, en el Museo Nacional de Bellas Artes, a las 7 en punto de la noche, que es el mismo concierto que hicimos por toda España. ¡Qué bien! Y el resto de los conciertos, que son más fusión, por decirles de algún modo, son mañana en la Casa de Cultura de Centro Ubala, justo frente al mercado, de Galos Tercer, lo conocemos todos, a las 7 de la noche, a las 8 y media, pues, en Casa Italia, que esto está en la calle Quinta y Seis, en Miramar, ahí cuando sale del túnel ese chiquitito, y el domingo en el Bar Tempo, que está muy cerquita del media, a las 8, y todos con entrada gratis. Perfecto, pues, entonces, después de todas estas invitaciones, bueno, pues, que el público decida, Reynier, tú recomiendas el sábado, pero el público siempre va a decir, y habrá quien repita. Obvio, obvio. Que eso sería lo perfecto. Y después de eso, porque sé que nos ven en el interior, porque este canal se ve en toda Cuba, ¿y quién lo ve? ¿Cómo no? Pues nos vamos a Santiespíritu, vamos a estar en sitios como la sierpe de, pues, Trinidad, o sea... Bueno, ya luego, cuando tengas toda la programación, nos las haces saber y te ayudamos con todo. Del 22 al 24, pues, toda la provincia de Santiespíritu, el 25 vamos a estar en el Terries y en Foros. Perfecto, pero ahora estás en Olavar, y queremos despedirnos con tu música, así es que los voy a dejar en el set, porque esta sonoridad a nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho.